¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Se me trabaja en el frente. ¡Bien! ¡Gracias! Se refiere derecho. ¡Sombrido! ¡Bien! Gracias, se me relajaba de espalda. Gracias, soplíe izquierdo. Gracias, se me relajaba de frente. Gracias, se me relajaba de frente. Gracias, soplíe derecho. Gracias, se me relajaba de espalda. Gracias, soplíe izquierdo. Gracias, se me relajaba de frente. Y diez. Se me relajaba de frente. Gracias. Gracias, soplíe derecho. Gracias, se me relajaba de espalda. Gracias, soplíe izquierdo. Gracias, se me relajaba de frente. Gracias, se me relajaba de frente. Atención a la categoría. Sobre la línea de adelante, por favor. Toda la categoría. Semirajal, de frente. Gracias, perfil derecho. Gracias, Semirajal, de espalda. Gracias, perfil izquierdo. Semirajal, de frente. Gracias, perfil derecho. Vamos. Gracias, Semirajal, de espalda. Gracias, perfil izquierdo. Gracias, Semirajal, de frente. Cristina Rodríguez, cierro. Toda la categoría. Sobre la línea de adelante, por favor. Semirajal, de frente. Semirajal, de frente. Perfil derecho. Gracias, Semirajal, de espalda. Gracias. Gracias, perfil izquierdo. Gracias, Semirajal, de frente. Gracias, Semirajal, de frente. Sans Sánchez. Gracias, Safuerl, de frente. Es el papel derechito. ¡No, ¡no, no! suas erfiro, ne lo los pasajero. Gesicht, es el papelzito. Es el papelzito. Semirajal, de espalda. Tenemos el papelzito. Y somos el papelzito. Ahí sea, mira, ya. Eso es el papelzito. Aseo izquierdo. Gracias, se me ha caído de frente.